Tú no sabes cantar Tú no sabes bailar, bailar Todos aforad saltar Todos a cruzar, gozar Tú no sabes bailar, bailar 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 Esta música no va a parar, siente el ritmo que te va a gustar Esta noche vamos a gozar, samba, reggae, vamos a bailar Todos van a cantar, samba, reggae, todos van a bailar, bailar, samba, reggae Todos van a cantar, samba, reggae Todos van a gozar, samba, reggae Mueve el cuerpo y salta sin parar, que la fiesta está por comenzar Romp y niebla, hay algo que fumar, samba, reggae, vamos a bailar Todos van a cantar, samba, reggae, todos van a bailar, bailar, samba, reggae Todos van a cantar, samba, reggae Todos van a cantar, samba, reggae Levanta los brazos, samba, reggae, alza las manos Levanta los brazos, samba, reggae, alza las manos Levanta los brazos, samba, reggae, alza las manos Samba, reggae, levanta los brazos, samba, reggae, alza las manos Samba, reggae, cánta, samba, reggae, baila, 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 samba, reggae Todos van a cantar, samba, reggae, todos van a cantar, samba, reggae Todos van a cantar, samba, reggae, todos van a cantar, samba, reggae Cúzame a cantar, cantar, Cúzame a bailar, bailar, Cúzame a cantar, saltar, Cúzame azucar, gozar, Samba y Reggae Todos a cantar, cantar, zampar, reggae Todos a bailar, bailar, zampar, reggae Todos a cantar, cantar, zampar, reggae Todos a cantar, gozar, zampar, reggae Zampar, reggae Zampar, reggae Zampar, reggae ¡Samba Reggae! ¡Bamba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, para gozar esto es una Todas las mujeres nos bailan, todos los hombres nos bailan Todas las radios nos ponen, las discotecas nos ponen Toda la gente nos baila, pero esto todo se acaba Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!